Reloj, cartera, llaves y nada más. Aquí los tienes. Te puedes ir. Buena suerte. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz El asesinato tuvo lugar por la noche en el Parque Mayor, donde no había ningún testigo. La policía dejaron de investigarlo hace 5 años porque no tenía ningún testigo ni sospechoso. Desafortunadamente, ha seguido siendo el misterio. No han conseguido justicia por el doctor. Su viuda sigue viviendo aquí en Salamanca y nos imaginamos que ella se siente muy agobiada por el hecho de que el asesino de su esposo todavía sea libre. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz